Estoy totalmente grata y lo comparto con todos los colegas de mi pueblo, los Pirpintos, de Santiago del Estero, mi provincia, y de todo el país. Nuestros chicos participan de la Feria de la Ciencia, participan de muestras didácticas artesanales, talleres de lectura, y bueno, también organizan sus viajes de estudio. No quedamos solo en las paredes, en las aulas de la escuela, trascendemos con distintos proyectos. Yo soy el director de una escuela de ciegos y disminuidos visuales en la provincia de Chubut, específicamente en Puerto Madryn. Hace 27 años que trabajo con niños con discapacidad visual. Y en realidad, como que yo nunca trabajé para recibir un premio, digamos, simplemente, y digo más, para mí esto tampoco es un trabajo. Yo elegí esta profesión libremente, lo hago con gusto, lo hago con placer, e intento hacer lo mejor que puedo. Nosotros como docentes somos agentes multiplicadores, somos agentes de cambio, pero primero el cambio tiene que empezar por nosotros. Si no es imposible querer que se transforme el mundo, la escuela y los niños. Fue una gran sorpresa, que en ese momento me encontró en pleno trabajo. Estábamos programando en la escuela donde soy director, que es una escuela agrotécnica, una escuela que surgió por movimiento popular en los 80, con la democracia, o sea que es una escuela joven, trabajando en un proyecto de pasantías en espacios rurales, donde los alumnos pueden hacer sus prácticas para cerrar la carrera de técnicos en producción agropecuaria. Me llamó propiamente la ministra de Educación, primero preguntándome por algunas cosas cotidianas de la escuela y después diciéndome que tenía una sorpresa y que le parecía que era grata. Entonces ahí es como me entero que realmente se me reconoce. Creo que el motivo de mi elección es por el tema también de ser bombero voluntario y haber estado en la tragedia que pasó en Calle Salta, en Rosario. Las guardias son de 8 de la noche a 8 de la mañana, con lo cual me retiro un poco antes para poder llegar a la escuela y hay muchas veces que uno se va a trabajar con muy pocas horas de sueño o sin dormir. Yo siempre digo, hacer lo que uno siente realmente y con vocación, con el corazón, eso es lo que realmente es lo importante.